vinculando este tema, si se quiere más de la vida cotidiana, con lo que está pasando. ¿Cómo nos posicionamos para entender lo que ocurre en estas, te diría, jornadas con bastante definición por delante? Y vamos de lo general a lo particular, en lo político. Jueves, perdón, miércoles, presentación de listas, alianzas, frentes, espacios políticos. Y en 12 días, presentación de nombres y apellidos, por ejemplo, para las presidenciales, que en la Argentina ordena, sabemos mucho, el debate hacia abajo, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, jefatura de gobierno, legisladores y demás. Bueno, yo tengo mucha fe, mucha confianza en que vamos a salir adelante y fundamentalmente me parece importante analizar qué está sucediendo en la realidad política. Los medios de comunicación muchas veces se vuelven monotemáticos con el tema electoral, como develando, no sé, las mezquindades, las divisiones. Pero me parece que hay que profundizar un poco más con los temas de fondo, de lo que pasa en la Argentina, no solo de la economía o de lo social, sino también, bueno, con el futuro, con las perspectivas que la gente tiene por delante. Y en ese sentido, bueno, lo que nos develan las encuestas es que habría, en principio, como tres propuestas electorales que están en disputa y que es un final abierto. Pero yo creo que hay que volver a señalar que, si bien aparecen tres propuestas electorales como en disputa, me parece que hay dos modelos políticos, dos modelos económicos. Yo entiendo que toda la propuesta de mi ley y la de cambiemos junto por el cambio van en una misma dirección, a mí me preocupa mucho que la Argentina no pueda construir un mapa de políticas de Estado para ir en un rumbo, ¿no? No tengo dudas de que la mayoría de la población, los sectores populares, los sectores medios, necesitamos previsibilidad para pensar en el país y para nuestra economía familiar y personal de acá a los próximos años. Lo que hemos venido viviendo en la Argentina es como un país que va para un lado, cambia gobierno, vuelve, retrocede y va para otro. Es decir, no podemos pensar en construir seriamente si no hay una estabilidad en términos del modelo que queremos seguir, que es un modelo, por lo menos en el caso de quienes estamos en el campo nacional y popular, es un modelo que tiene que ver con la producción, con la generación de empleo, con tratar de producir cada vez más un federalismo, más arraigado en cada provincia, tener estándares que permitan el desarrollo productivo regional y local. Me parece que más allá de los debates de las candidaturas, yo coincido con la propuesta de la vicepresidenta de que, y también lo dijo Massa en su lanzamiento o en su congreso, que primero tenemos que cerrar filas sobre un acuerdo político.